Ya con el día de hoy ya alcanzamos casi los 50 días de lucha, en donde siempre pedimos esto, una junta interventora donde pueda solventar nuestra problemática que se ha venido dando desde 10 años anteriores. Les recalco que la problemática no es actual, simplemente las malas decisiones de los administrativos han hecho de que el estudiantado se ha levantado y es por lo tanto que queremos una reforma para nuestra institución y creemos que la junta interventora va a venir a solventar esta crisis. El llamado que hace el ex rector Marlon Escoto a clases. Sí, la verdad no comprendemos cómo él está dando estas atribuciones, donde él está suspendido actualmente con el cargo de rector. A quien le compete hacer esto es al doctor Carlos Manuel Ulloa, quien es el actual representante de la universidad ante el Consejo de Educación Superior. Se ha convocado para este 9 de enero a clases. La verdad es que se está convocando a un instituto de educación media a más de 700 alumnos, donde este instituto solamente cuenta con 11 de sus aulas, en donde no existen los escenarios académicos donde puedan impartir las clases que nosotros o los módulos que nosotros recibimos. No están los escenarios tanto de la parte animal como de la parte vegetal, los laboratorios, no están ninguno de estos escenarios donde nosotros nos podamos desarrollar. La verdad es que no comprendemos, sabiendo que nuestra universidad ha sido insignia del término inclusión social. Pero ¿de qué sirve traer a estos estudiantes a estudiar a la universidad? Si del 100%, un 70% al final, pues, se ve en la obligación de retirarse de la universidad. Si no hay algún acuerdo, ustedes van a seguir. Nosotros continuaremos con nuestra lucha hasta que las autoridades superiores puedan intervenir, ya que hacemos un llamado al presidente de la nación a que, si no lo ha hecho hasta este momento, en pronunciarse, que se pronuncie, a que nosotros necesitamos que el soberano Congreso de la República pueda aprobar una junta interventora que pueda venir a solventar la crisis. Muchas gracias. Entonces, ¿hasta que llegue una junta interventora van a reanudar o van a estar de acuerdo ustedes que reanudar? Claro, nuestros puntos son muchos, pero la junta interventora vemos que va a ser la que va a venir a solventar tanto la parte académica, la parte administrativa, también con la parte de gobernabilidad. Entonces, esperamos que la junta interventora pueda tener amplios poderes para que venga a subsanar la crisis.